Música 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 La iglesia de promesión, tu recopresa la cara al final Todas las tratas de aportar, es un pañón que es un pañón Me voy a apurar, no me voy a dar, no me voy a dar La iglesia de promesión, tu recopresa la cara al final Todas las tratas de aportar, no me voy a dar, no me voy a dar La iglesia de promesión, tu recopresa la cara al final ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!